Para el nieto querido de Lara, Eric Valdivia Lo que guardo y conservo con cariño fue un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y dos cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que regrese, porque mío es todo su corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, porque sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés Y en especial para el niño Pablo Jesús Gómez en Acapulco Lo que guardo y conservo con cariño fue un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y dos cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que regrese, porque mío es todo su corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, porque sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés Nacho García, salúdame a mi primo Mere, allá en Estero Verde Música 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 Música